¿Cuánto es el score? No, ese es el gran triunfo, pero bueno Mañana ganamos, de todas maneras ¡Pero cuánto, Per! ¡Alegría, no se dice! ¡Pero tú no sabes cómo es! ¡Toma, son secretos! ¡Vamos a ganar y ganamos! Una cosa, que si no, mañana nos va mal Ustedes me prometen que se cortan el cabello pelado, ¿ah? Si ganamos, que se da la vuelta el estadio nacional de truce, el hombre ¡Muchacha, con el claso, Perú! ¡Tienes claso, Perú! ¡Perú, me toca! ¡Ahí está! ¡Muy bien, muchacha, Perú! ¿Qué tal el ambiente, ah? ¡Hermano, toca a Clanson! Ah, no, no tienes carro, mi hermano Es nuestra fiesta, nuestro ambiente Somos locales Y que se sienta Perú Bueno, muchachos, de verdad, yo los felicito a ustedes, ah Leador, fiel a tu causa ¡Claro, aunque no nos den ni mierda! ¡Pero ahí estamos! ¡Gareca lo presentamos una vez y ahora ya está! 500 soles 500 soles por entrevista Por entrevista En incondicional, estamos apoyando a la selección mañana a los tres puntos Para lograr ese quinto lugar y nos vemos en Catar ¡Perú, Perú, Perú! ¿Hay más nerviosismo que de lo acostumbrado o no? Te diría que sí, porque solamente dependemos de nosotros mismos a Perú Lo único que le queda es ganar o ganar San Pedro, de todas maneras, ¿no? Porque mañana tenemos que mantener nuestro arco en cero también El sentimiento de Dani es el de más de 33 millones de peruanos Se acorta la hora Se prenden velas Se respetan las cábalas Y aparecen espontáneos con Apus de Victoria Bailecito estilo chamán A ver con bailecito, bailando, ¿verdad? A ver, va, 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 va ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Vale ahí! ¡Edi vuelta, ahí, di vuelta! ¡Vuelva, que le quema, que le quema! ¡Así se pasa el hombre! ¡Muida, que se quema, se quema! Está bien que este ha partido caliente, pero no se me queme, no Aguanta, que se quema, aguanta, que se quema ¡Eso, güey! Se está prendiendo todo ¡Echa, echa, echa, echa! ¡No, por esto ganamos! ¿Cuánto es el score? No, ese queda, pero, el gran triunfo, pero bueno Mañana ganamos, de todas maneras ¡Pero cuánto, Pedro! ¡Alegría, no se dice! ¡Pero tú no sabes cómo, son secretos! ¡Vamos a ganar y ganamos! Una cosa, que si no, mañana no va mal Ustedes me prometen que se cortan el cabello pelado, ¿ah? Si ganamos, que se da la vuelta y le está haciendo el entrúce, el hombre ¡Ya! ¡En ropa interior! ¡Está ganando, papá! ¡Estamos, llega el ómnibus de la selección! ¡Ya están los chichas, muchachos! ¡Hermano! La policía haciendo un gran trabajo, ¿ah? Felicidades a la policía, también va a alentar la selección ¡Muchachos! ¿Cómo están? ¡Marco! ¡Mi hermano, cómo están? ¡Yanluca la palula! ¡La palula! Está llegando, vamos corriendo, rapido, nada más, para salvarlo por acá Y a casito, nada más, de a casito Mi hermano Perlechito, ¿cómo están? ¡Profe! ¡Profe! ¡Profe Ricardo! ¡Premesso! Mi hermano, ¿cómo están? ¡Calca! ¿Cómo están, Calca? ¡Ramos! ¡Hala! ¡Pedrito! ¿Cómo están, mi hermano? ¡Pedro! ¡Orecita! ¡Vamos, oreja! ¿No? ¡Mi hermano! ¡Ya, mi hermanito! ¡Ormillo! ¡Órale! ¡Echa arriba! ¡La palula! ¡La palula! ¡La palula! ¡La palula! ¡Cachita! ¡Comento! ¡Piedrito! ¡Yoshi! ¡Cristia! ¡Foraquilo! ¡Oye, los han saludado ya! ¡Puedecito, mi compadre! ¡Pensan, no los han saludado! En cada rincón de nuestra bendita patria hay una imagen roja y blanca. Las columnas de este país con soporte a adversidades son pintadas con amor a los chicos de hazañas gloriosas. ¿Fue complicado o no armar los murales? Sí, demasiado. Hemos tenido cerca de un mes trabajando esto, pero aquí venimos en nuestros ratos libres y hacer lo que nos gusta, que es el graffiti, ¿no? La dupla marca una fuerza victoriana, la misma que reflejan en el colectivo del seleccionado, con colores casi reales. ¿Quién es el de cacharro más duro para pintar? Me he demorado más farfán y engalese, porque tiene mucho detalle, ¿no? Aparte el estilo que hacemos es un poco complicado, es como que mosaicos y entran muchos colores y todo lo hago en spray. Tiene buen pulso entonces. Por eso me dice mano con truco. Mano con truco. Está malo como será, bravo, ¿no? Carrillo será un espectador fuera del cuadro. Su reemplazo ya paró las orejas con atención. Resultado. No, ganamos. Ganamos, ganamos. No me digas que... Firmas el triunfo. Firmo el triunfo y te juro que te voy a buscar si ganamos. Listo, quedamos. De todas maneras, arriba Perú. Más unidos que nunca, suena bonito. Toca demostrar que esta frase también será una patente nuestra. ¿Ya comparte tu entrada? Todavía, todavía. ¿Cuánto te la quieren revender? Mil, mil, mil. ¿Mil soles? En vivo. Si le ganamos a Paraguay, me pongo tu túnica y salimos juntos a la calle. Bien. Ya queda. La casa del fútbol Lorcho estará llena. Todos enfundados con la camiseta de esta nación donde flamea la bandera con sabor a Perú y hotelazos. Yo soy hermano. Yo soy el triunfo. Yo solo para... ELECTION. ¡Gracias!